Todas las semanas, desde 1995 al año 2003, yo pasaba semanalmente desde Aeroparque para ir a mi casa y luego a la Legislatura Nacional por la Villa 31. Yo me acuerdo que era en su origen chaperío y cartón, prácticamente. Y hoy, lo que es eso, que a muchos tampoco les gusta, revela también cómo ha crecido la República Argentina.